Estás enojado, ¿eh? Estás enojado, ¿eh? Estás enojado, ¿eh? Estás enojado, ¿eh? Oye, en todo caso, antes de ir a comprar podríamos trabajar algo, bro. No, no, no. Tú te dices, si compramos algo y venimos a trabajar esto. No, no, no. Oye, ¿qué vamos a hacer al final? No, no hay nada, no sé, ¿Vos dijiste que tenés algo? Hermano, hermano, hermano. Yo tengo en el celular una hueá que grabé hace unos días atrás. Una hueá, pero... No sé, si les gusta, si no, que se mueran TODO. Muestran esto, que vos muestran esto. Ya, pero no tengo cables, se ve. Ahí, ahí, ahí. ¿Has tenido uno? Sí. Ya, toma. Adicta a Sinfonía Con Crea Beatbox Estamos en la casa Libre como suena eso L, I, B, R, E Aquí somos MC Desde que el rap se copiaba en KC Ya sé lo que sé Ya vi lo que vi que te parece Esto crece En las calles donde el dinero carece OK A, R, B No entiendes Música consciente de vivencias diferentes Como es la vida común y corriente A veces hay que mostrar los dientes por nuestra gente B, J, A, N, O, A A, K, A, S, L, A D, Y, U, D La ruta que solo va al despertar Habla lo que quieras que yo sigo al social Total igual en la calle Y te veremos más De I, B, U, J, O, 4.5, 4, 5, A S, underground, legítimo, letal Desde la misma calle oscura al estudio que representa Hablar del peso significa hablar del Texas VOL, CHIP Oye, esta buena esta wea Si, bebé Si, bebé Woo, woo Dale Así suena R Oh Hermano, que onda Hay nomás Oye No, 1986, no te vengo al lado Está bueno No, hermano, tengo que hacer esto Que hacer, vengo al tiro ¿Dios, papá, amigo? Va, pa' donde Va, pa' donde ¿Calmón? Voy y vuelvo